Toma mi mano Sigamos la luz Dicen que al fondo El mundo es mejor La tierra no olvida No perdona el dolor Las llagas marchitan La flor de tu voz No dejemos que muera La esperanza en tu vientre El amor nos espera La verdad nos avienta No te rindas Vamos andando Empecemos a Lo que está oculto Nos puede matar Paso a paso La historia se da Cuando todo termine Podremos juzgar No dejemos que muera La esperanza en tu vientre El amor nos espera La verdad nos avienta No te rindas Nunca Jamás No dejemos que muera La esperanza en tu vientre El amor nos espera La verdad nos avienta No te rindas Nunca Jamás No te rindas Nunca Jamás No te rindas No te rindas No te rindas No te rindas Gracias por ver el video.